Está pasando algo muy grave en Colombia. Oh, qué sorpresa. Pero en serio, vengan que les vamos a contar algo bien problemático. Colombia es una tierra bendecida y afortunada, tiznada de carbón hasta la coronilla, pero eso ha sido el yugo de territorios y comunidades enteras, como la de Latillo en el Cesar, que está en la olla. Hoy les vamos a contar cómo a un pueblo afectado por la minería le prometieron algo hace 11 años que, adivinen, no le han cumplido. Pero también vamos a hablarles de los problemas del carbón para el ambiente, para la salud y por qué en general es un desastre. Empecemos. El caso de Latillo. En el 2010 el Ministerio de Ambiente le ordenó a las mineras Drummond, Colombian Natural Resources y Prodeco, que por la contaminación causada al extraer carbón a cielo abierto, debían reasentar a la gente de la comunidad de Latillo, ubicada muy cerca de las minas. Eso quiere decir que tenían que mover a la población a otro lado. Ese proceso se tenía que dar en máximo dos años y adivinen. La gente ya está súper cómoda en casas modernas, recién construidas, con todos los juguetes. No, obvio no. Once años después siguen en la misma vereda, con problemas de contaminación que le ha causado enfermedades a más de la mitad de los pobladores, con problemas de erosión en tierras que quedaron como si fueran un desierto, y con problemas de acceso al agua porque Prodeco desvió el río que abastecía la vereda para explotar más carbón. Ustedes se preguntarán, Bueno, ¿y por qué no los han movido, homi? ¿Qué es tanta demora? Eso está más demorado que mi turno para la vacuna. Pues… Colombia siendo Colombia. Cuando el Ministerio le ordenó a los mineros hacer el resentamiento, ellas apelaron diciendo que no todas causaron el mismo daño. Entonces, un tiempo después, les dijeron, listo, a usted le corresponde X porcentaje de resentamiento, a usted X y a usted X. Pero póngase ya manos a la obra. Una vez se resolvió eso, empezó el proceso de concertación con la comunidad. ¿Qué duró la bobadita de seis años? CNR nos dijo que esas negociaciones se demoraron tanto porque los diálogos se hicieron de manera combinada. Es decir, hubo familias que negociaron el resentamiento de manera conjunta y otras de manera individual. Y que negociar familia por familia, casa por casa, pues era muy lento. También dijeron que la intervención de algunas ONG en el proceso hizo que hubiera más actores en la negociación y por eso andaba a paso de tortuga. Incluso Drummond y Prodeco nos dijeron que era imposible haber hecho el resentamiento en dos años, como estaba previsto. Sin embargo, para la comunidad la historia es otra. Durante los seis años de concertación los habitantes dicen que hubo dilaciones que alargaron el proceso. También hubo amenazas y maltratos a los líderes de latillo. La clásica de los líderes en Colombia. Líder que incomoda, líder que recibe un ultimátum. Ocho de los once integrantes del Comité de Concertación recibieron medidas de protección por amenazas que no se sabe de dónde provenían. Y en el 2017 al líder comunitario, Aldemar Parra García, lo asesinaron en la comunidad en circunstancias que no han sido claras. Lo que terminó de sembrar terror en la gente. Con las amenazas encima y el desgaste del proceso, varios integrantes del Comité decidieron irse a otras ciudades porque estaban mamados. Y eso no quedó en el pasado. Varios líderes con los que hablamos nos contaron que hasta el día de hoy siguen los hostigamientos. Y si ya están abrumados, respiren porque el problema no ha terminado. Según nos contaron, habitantes de latillo hoy viven en condiciones pésimas. No tienen agua potable y tampoco hay servicio de gas. El puesto de salud está abandonado porque el médico y el enfermero que iban allí llegaban gracias a un acuerdo que habían hecho las mineras. Pero desde que se embolató el proceso de reasentamiento, no regresaron. El colegio está en… más bien miren ustedes cómo está. No tienen luz, no tiene acueducto, no tiene pupitres suficientes y los pocos que hay están rotos. Y esa situación solo ha empeorado en este año y medio de pandemia, en el que los ladrones se han robado lo poco que quedaba allí. Entonces las 300 niñas y niños de latillo están jodidas. Y el Estado, bien, gracias. Ahora, en 2018 hubo una luz de esperanza. Con bombos y platillos finalmente se firmó el Pacto de Acción del Rasentamiento del Nuevo Atillo. El Ministerio de Minas y Energías fue y se tomó la foto. Se dijo que se acordó algo fantástico para el futuro del Cesar y que tras esa firma el rasentamiento estaría hecho en 10 años. Pero esa vaina también anda empantanada. ¿Y ahora qué fue? Un contexto rápido. Resulta que desde finales del 2018 el negocio del carbón empezó a caer en el mundo y la pandemia también afectó la producción de las minas que están en el país. Por eso, a finales del año pasado, Colombia Natural Resources, una de las mineras que tiene que hacer el resentamiento del latillo, se acogió a un plan de reorganización de la empresa. Lo que quiere decir que, como estaba en crisis económica, se priorizaron las deudas que la empresa tenía para saber a quiénes le pagaba primero y a quiénes después. Y vuelvan a adivinar. Las deudas con el latillo no fueron las que quedaron en los primeros lugares de priorización. Obviamente, eso causó incertidumbre entre la gente y temen que no les vayan a cumplir. Todo mal. Ojo, sobre esto hablamos con CNR y ellos dicen que están re firmes con responder con todas sus deudas, pero que el proceso toma tiempo. Eso quiere decir que el reasentamiento, que ya iba avanzando a la velocidad del metro de Bogotá, ahora irá mucho más bien. CNR no es la única que está en problema. Prodeco ahora quiere devolver los títulos mineros que tiene. Esos títulos son los permisos para explotar la mina. Y aunque aún no le han aceptado la renuncia, desde el año pasado suspendió su operación en la zona. Incluso se conoció la cancelación de contratos de 400 trabajadores que venían laborando desde hace varios años en sus minas. Entonces la comunidad tiene mucho temor de que, si Prodeco se va, les vayan a hacer conejo con la deuda del reasentamiento. Ojo, Prodeco también nos dijo que sí y que van a cumplir. Pero que están a la espera de que la ANLA les diga cómo tendrían que hacer ahora que se están yendo. Drummond también dice que por supuesto va a cumplir. Pero que ahorita no hay certeza de cuándo, porque en el proceso están involucradas las tres empresas. Y una está en crisis, la otra se está abriendo y ellos no pueden cumplir solo con su parte. Pero que sí van a cumplir. Ya veremos. ¿El carbón ya no tiene energía? Esta crisis del carbón en Colombia está golpeando especialmente al Cesar y a la Guajira, que son los mayores productores de este mineral. Cesar genera el 64% y junto con la Guajira suman el 90% de la producción nacional. Prueba de esta crisis es que el Cerrejón, en la Guajira, cerró el 2020 con unas exportaciones de 13,6 millones de toneladas, que, ojo, es la cifra más baja en los últimos 18 años y además es un 50% inferior a la de 2019. Drummond, otro coloso de la minería, también redujo el número de toneladas extraídas y sus exportaciones también disminuyeron. Además, en el 2020 el país pasó de producir 80 millones de toneladas de carbón a solo producir 50, una reducción del 40%. De paso, con la pandemia se presentó una histórica caída del 26% en el PIB minero. Ahora, esta crisis del carbón no es necesariamente mala porque detrás de toda su producción hay una lista de daños y maltratos a la salud, al ambiente y a las personas que les vamos a contar. El carbón, el tóxico de la relación. Vean, las centrales térmicas, que son donde se quema el carbón, son las principales fuentes de emisión de CO2 en el mundo. Y no contentos con esto, para abrir una mina de carbón hay que quitar la vegetación que hay en el lugar. Mejor dicho, arranque árboles, quite animales y plantas y saque carbón. Además, la minería a cielo abierto, como la mayoría que se hace en Colombia y la que se hace en el latillo, contamina el aire y el agua por los residuos que bota el mineral. Y ese daño no solo ocurre en las zonas cercanas a la mina, porque en el transporte, ya sea en trenes o en barcos, se sueltan partículas del mismo carbón que contamina. Y en la Guajira las mineras desviaron el río Ranchería para sacar el carbón que está debajo, lo que, como era de esperarse, jodió a las comunidades que se quedaron sin agua para cultivar, alimentarse y alimentar a sus animales. Además de eso, en el latillo donde también desviaron un río, como ya les contamos, la gente dice que el agua que les queda termina contaminada y el polvillo de carbón marchita los cultivos, envenena a los animales y le empezó a generar enfermedades respiratorias, oculares y dermatológicas a los pobladores. En la Guajira, según el Instituto Nacional de Salud, en el 2016 se registraron 82 muertes de niños menores de 5 años, en su mayoría por enfermedades asociadas a la contaminación ambiental. El mundo versus el carbón. A nivel mundial, la situación del carbón tampoco está muy buena. Eso pasa porque economías, como la estadounidense y la europea, están apostando cada vez más a dejar el carbón e irse por energías renovables. Por ejemplo, Europa pasó de tener un 22% de participación en el mercado del carbón a tener un 12%, y Estados Unidos pasó de un 25% a 10%. La Unión Europea se puso la meta de que para el 2050 el 100% de su demanda de electricidad tenía que abastecerse a partir de energías renovables. Y ya lleva varios años caminando en esa dirección. En el 2017, cerca del 18% del consumo de energía de la Unión Europea ya se abastecía con energías renovables. Además, en los últimos años se han firmado acuerdos, como el de París, que buscan reducir las emisiones de carbón. Y algo esencial para lograr eso es bajar el consumo de carbón. Ahora, ojo porque esto no significa que el carbón está del todo muerto. De hecho, Asia viene aumentando la compra y el consumo. Pasaron de 46% del mercado a 73%. Y aunque sus economías están comprometidas con combatir la emergencia climática, esa transición se demora. Sin carbón, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias energías renovables que producen menos emisiones, pero tienen algunos problemitas. Las más populares son la energía solar, que solo necesita recibir los rayos de luz para producir energía, pero no tiene un rendimiento tan alto y sí requiere unas extensiones gigantes para instalar los paneles solares. Otro problema que tiene esta energía es que para construir los paneles se gasta energía de origen fósil. También tenemos la energía eólica, que se está poniendo en boga desde el 2009, con la instalación de parques eólicos donde ponen molinos, y que se instalan principalmente en las costas, donde hay más viento. Este modelo genera más energía que la solar, pero tiene el problema de que los vientos son intermitentes. Cuando no hay vientos, los parques se jodieron. Las turbinas también afectan a las aves, pues muchas veces se estrellan contra estas. Ahora, con la instalación de este tipo de energías, hay que tener cuidado para que no se afecte a la gente. En Colombia, por ejemplo, las comunidades Wayú, en la Guajira, advierten el riesgo de que con el montaje de los parques eólicos se afecte su libre movilidad, ya que son nómadas. También existe la preocupación de que estos parques causen reasentamientos de comunidades que hoy están allí. Pero eso no significa que debamos abandonar las energías alternativas, al contrario, solo es saber que siguen existiendo problemas que se deben solucionar. ¿Y la gente qué? Hasta aquí ya hemos visto las implicaciones del cambio del carbón a otras fuentes de energía. Pero volvamos al inicio de todo esto para no perder de vista lo que nos trajo aquí. ¿Cómo afectaría a la gente si se va a la explotación del carbón de sus territorios? ¿Qué se pondrían a hacer? Después de tantos años de depender de estas corporaciones, ¿en qué consiguen empleo? Un eventual cierre de las minas no se puede hacer a la tropa Tolón. A esto hay que dedicarle tiempo y cabeza. Si se van las mineras, la gente podría camellar en lo que hacía antes de la explotación del carbón, como la agricultura, la ganadería o la pesca. Sin embargo, volver a estas actividades no es tan fácil, después de depender durante más de tres décadas de la minería y teniendo en cuenta los daños que se causó a la tierra. Por eso estos procesos de cierre tienen que ser progresivos y acompañados por el Estado. Además, se necesita plata para financiar este proceso. Por ejemplo, en las minas de carbón de los Apalaches en Estados Unidos se comenzó a cobrar un impuesto por cada tonelada extraída y esa plata iba destinada para la transición por el cierre de las minas. Para 2017 ya se habían recolectado más de 10 mil millones de dólares y que alcanzaron incluso para fondos de retiro de ex empleados de las minas. Respecto a las alternativas económicas, también tenemos opciones para echar manos. Primera, enfocarse en el sector agropecuario. El sector agropecuario comunitario permitiría darles trabajo a la gente de la comunidad. El cultivo se podría hacer utilizando abonos orgánicos en vez de pesticidas. Y ustedes dirán que nosotras estamos echando globos y que paz y amor y que nos intoxicamos de tanto carbón. Y sí, pero ya hay casos de éxito. En la Guajira hay comunidades huayú que se están dedicando a la horticultura. En este proceso se dieron cuenta que pueden cultivar huertas gracias a un prototipo que reduce el consumo de agua en un 90% e implica volver a una práctica ancestral como lo es el cultivo y el cuidado de la tierra. La segunda alternativa es el turismo regional que, por ejemplo, en la Guajira representa el 22,8% del empleo. Un ejemplo es lo que pasa en la comunidad minera de Tamaquito II donde se ha buscado articular los procesos productivos de granjas integrales donde los turistas pueden comprar productos locales mientras conocen procesos de medicina, gastronomía y tradiciones propias de este pueblo afro-guajira. ¡Bam! El carbón es un debate bien lleno de problemas del que acá apenas les pintamos la puntica. Pero en lo que sí o sí queremos hacer énfasis es en que hoy no podemos dejar de lado a la comunidad de Latillo en Cesar, que llevan más de 10 años en un proceso desgastante con las mineras para que los reubiquen y que hoy parece más empantanado que nunca. ¡Ojo! que después de tanto tiempo, no pase que las mineras se vayan porque el negocio se les acabó y dejen encartada a la gente con todos los daños que causaron. Oiga, en este capítulo lo hicimos con el apoyo de la organización Pensamiento y Acción Social Paz que viene acompañando a la gente de Latillo y a las comunidades de carbón en Colombia. Por favor cuéntenos en los comentarios que otras crisis ambientales estén identificadas y les gustaría que hablemos. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!